Música Muy bienvenida a Necochea, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Quería preguntarte, ¿cómo estás, aparte de que estás haciendo historia, por los tres campeonatos, por las tres coronas, ¿cómo estás en esta nueva categoría que has ganado hace poquito? Bueno, me siento muy bien, muy cómoda. En realidad esta es mi categoría, la pluma, y las otras dos categorías. Bueno, una tuve que subir de peso, en ligero, y la otra tuve que bajar a super gallo, pero me siento mejor que nunca. Bien. Contanos, vamos a hacer un poquito de historia, ¿te parece? ¿Cómo te empezó a gustar el boxeo y cómo te decidiste por el boxeo, siendo mujer? Bueno, yo la verdad que siempre estuve enamorada y yo soy la admiradora número uno de Mike Tyson, no había pelea de él que yo me perdiera. No salía a ningún lado con tal de quedarme a ver esas madrugadas, los knockouts, terribles knockouts que metía Tyson. Y un día me dije, ¿cómo me gustaría saber qué siente mi ídolo cuando sube un ring a un cuadrado, a un cuadrilátero, y se enfrenta con alguien que le quiera arrancar la cabeza porque lo querían matar y él de una sola trompada los liquidaba? Y bueno, y así fue como que en mi pueblo dije que quería boxear y me preparó un entrenador 20 días, y armaron un festival que bueno, que se llenó, el pueblo estaba ahí porque querían, nunca había habido boxeo, y bueno, me pusieron una chica que peleaba en la calle, nada que ver, y fue un gran comienzo. Ahí fue el comienzo. Ahí fue el comienzo, sí, una pelea hecha así nomás, en un pueblo, sin tener idea de lo que era un jab, ni caminaron el ring, me pusieron los guantes y bueno, y arriba del ring sentí por primera vez esa adrenalina, esos nervios, esa tensión, esa presión, eso de querer ganar y de que me quieran ganar, es algo incomparable, no tiene comparación, y lo sigo sintiendo en cada pelea, cada desafío, y bueno, y por eso le doy para adelante, y no aflojo. ¿Quién fue el que descubrió y dijo, esta chica tiene futuro? Mi papá, mi padre, mi padre fue el que dijo, vos vas a ser campeón del mundo, tenés condiciones, sos muy fuerte, y no le aflojés osito, me dicen papá, no le aflojés osito, y bueno, y él fue que yo me reía, a carcajada, que me dió, campeón del mundo, digo, este está loco, mi viejo está loco, decía yo, y no, no estaba loco, tenía razón. El ojo del padre. La verdad, y qué ojo, qué visión, ¿no? Porque no podés decir, ves una o dos peleas a matar de una persona, de una chica, y que va a ser campeón del mundo, o sea, pero se ve que no le erró, no le erró, porque bueno, le di para adelante, continué con mucho esfuerzo, y después de tanto, de seis años, tuve la oportunidad mundialista, y no la perdí, la aproveché, y afuera, en México. Esa adrenalina, ese fuego, donde pones todo el corazón, ¿de dónde sale? Porque te entregás toda cuando te pasa la pelea, ¿es así? Sí, por supuesto, tenés que poner el corazón, la vida, el alma, tenés que entrenar mucho también, no es solamente huevo arriba del ring, mucho entrenamiento, mucha conducta, eso sale de uno, los campeones nacen, no se hacen. Bien, bien, qué dicho, ¿eh? Parece que lo estuviésemos escuchando Osvaldo Príncipe acá con nosotros, que es un amigo. Sí, un grande, el Príncipe. Alejandra, contanos, ¿cuáles son tus proyectos ahora? Bueno, ahora, primero ganar la pelea esta noche, bien, cómoda, tranquila, y después seguir peleando, esa es mi idea, ese es mi sueño, pelear afuera también, hacer muchas peleas y, bueno, y aprovechar el tiempo que me queda de carrera a full, eso es lo que tengo pensado. Bien, ¿seguimos siempre con la misma categoría? Sí, 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 me voy a quedar en pluma, me siento bien en pluma, estoy bárbara, bueno, si sale una oportunidad de otro título un poco más arriba no tengo problema, subir es fácil, pero sí, mientras tanto yo me siento re bien en 57 kilos. Así yendo, un poquito de historia, ¿cuál fue el combate que fue el más duro para vos, el que más tuviste que luchar para poder ganar? Bueno, el combate más duro que tuve en toda mi carrera fue la revancha con Jackie Nava, la primera también, Jackie Nava fue la mexicana que le gané el título del mundo en México, tuvimos una revancha donde en el segundo round se me cierra el ojo, porque me pegó una piña y me quedó el dedo, me giró el guante adentro del ojo, entonces se me cerró totalmente y no veía nada, nada, en el segundo round no veía nada, es más, yo pensé que me había quedado ciega, pensé que me había roto el ojo y se me inflamó de tal manera que no había forma ni de abrirlo, peor que la película Rocky, y tuve una pelea dura, desde el segundo round hasta el décimo round tuve que pelear con un solo ojo y bueno, le gané, le gané, pero recibí muchas trompadas por, imagínate, pelear con un ojo es como pelear con una sola mano y la mexicana estaba afilada, esa pelea la sufrí y fue yo creo que la pelea más dura que tuve en toda mi carrera. Bien, pero al final... Ganamos, por supuesto, ganó Argentina, el título quedó acá. Alejandra, desde ya te queremos agradecer la participación en el programa, que hoy tengas toda la suerte y más que suerte sabemos que estás muy bien preparada y bueno, vas a ser como siempre el mejor combate porque pones el corazón. Y queremos desearte lo mejor en el resto de tu carrera y bueno, que puedas conocer y aprovechar las bellezas naturales que tiene Necochea. La verdad que son unos afortunados los que viven acá en Necochea, es una ciudad maravillosa que lo tiene todo, tiene paz, tiene tranquilidad, tiene todo lo que la naturaleza te puede brindar, todo lo que una persona necesita para sentirse bien y feliz. Lo felicito, esta es Tierra Santa, es maravillosa y bueno, estoy contenta de que me hayan invitado y de poder pelear acá esta noche. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Carolina Duer, que es la que me ha traído, la que me da la oportunidad y bueno, a toda la gente que hace posible que nosotros los boxeadores sigamos haciendo historia. Desde ya, no solamente para venir a boxear, cuando quieras venir a descansar, esta es tu casa. Ay, sí, por supuesto que sí, seguro. Muchas gracias. Hermoso Necochea, gracias. ¡Gracias! No voy a parar, yo no tengo dudas. No voy a bajar, déjalo que suba. No voy a bajar, déjalo que suba.